Hola chicas y chicas, bienvenidos a otro video más. El día de hoy he hecho maratón de videos, así que si me ven con el mismo maquillaje, la misma ropa y todo, es porque sí, en un día grabé muchos videos. Así que el día de hoy voy a tratar de responder la mayoría de preguntitas. No soy segura si este video va a ser muy largo, pero si acaso se vuelve muy muy largo, lo vamos a poner en dos videitos, va a haber parte 1, parte 2, aún no estoy segura. Pero en realidad me dejaron preguntas en mi Instagram y en mi Facebook. Así que hay algunas preguntas, yo las estaba leyendo ahorita, hay algunas preguntas que creo que son para story time, así que aquí voy a sacar varias preguntitas que son como temas bastante extensos y los vamos a hacer story time. Pero las otras que pueda contestar así rapidito, las voy a estar contestando el día de hoy. Voy a irme a Instagram. Si aún no me siguen en Instagram, vayan y síganme por allá, porque por allá les comparto un poquito de lo que hago en mi día a día. Ok, esta preguntita, por ejemplo, es una preguntita que me gustaría ponerla en story time, porque es una pregunta bastante extensa. Me pregunta que cómo era mi vida en El Salvador. En realidad era, pues, hacía muchísimas cosas y me gustaría contarles todas esas cosas, pero lo vamos a hacer como en un video específico. Así que quédense pendiente de los story times que voy a estar haciendo próximamente para ustedes. Y bueno, la otra pregunta que ella dice, que me hace, es que si me hubiese gustado tener un varoncito. Y la verdad es que no, estoy súper contenta con el resultado, es una niña. Obviamente, si hubiera sido un niño o al final termina siendo un niño, pues obviamente voy a estar súper feliz. Pero por ahorita siento que vaya a ser una niña, no sé, me hace muy feliz porque hay muchas cosas que voy a poder hacer con ella. No sé, es como puede tener una mejor amiga por siempre. Así que eso me emociona muchísimo de tener una niña. Ok, la pregunta de Michi dice, ¿Con la llegada de tu bebita pensarías en dejar YouTube o tomar un descanso de él? Honestamente, ahorita estoy planeando cómo voy a manejar mi tiempo cuando llegue la bebé. Los primeros meses, por supuesto, voy a tomar un descanso completo, porque creo que yo voy a tener cesárea. No estoy segura todavía, es otro tema al que me gustaría hablarles. Pero entonces el tiempo de recuperación para una cesárea es mucho más largo. Así que sí, estoy pensando tomarme un descanso de YouTube, de absolutamente todo lo que hago. Al menos no hacerlo como lo hago ahora. Estos días he estado trabajando de verdad muchísimo, muchísimo entre mi canal, entre Core Organics. Muchas cosas están pasando en mi vida, así que cuando llegue la bebé quiero estar un poco más relajada y tomar tiempo para ese momento especial que voy a tener. Ok, ahora Kimberly Oz me pregunta, ¿Cómo se va a llamar la bebé? Saluditos, te quiero mucho. Te mando un beso, Kimberly. Y bueno, por ahorita no tenemos nombre para la bebé. Tenemos algunas opciones, pero aún no sabemos porque queremos un nombre que sea fácil de pronunciar, que sea corto y que sea fácil de pronunciar en inglés y en español. Así que todavía no les puedo dar un nombre, pero estamos trabajando en eso. Ok, Helen Mateo 15 me pregunta, ¿De qué parte del Salvador eres? Yo soy de San Salvador, yo vivía en Santa Tecla. Y me pregunta, ¿A qué me dedicaba allá? Como ya les he dicho varias veces, yo me dedicaba a cosas de belleza. Yo trabajaba en un salón de belleza, pero mi especialidad era, digamos, creo que maquillaje y faciales en la parte de esteticismo, aunque hacía de todo un poco. Lo que sí no hacía era manicure y pedicure, porque hacían facial, así que eso era como mi área. También yo trabajaba en una empresa, pues trabajaba en mi, en lo que es de mi carrera, que es mercadeo, así que trabajaba de mercadeo, hacer mercadeo en línea. Y básicamente eso era lo que yo hacía en El Salvador. Ahora, la otra preguntita que Helen me hace es, ¿Cómo hiciste para aprender el idioma inglés? De hecho, de eso me gustaría darles algunos tips. Yo creo que este es un video súper importante, tips para aprender a hablar inglés. Bueno, al menos lo que a mí me funcionó sería como una muy buena idea. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, así a grande rasgo de lo que les puedo decir es que la forma de como yo aprendí inglés y lo que más, más me ayudó fue ver películas en inglés con subtítulos en inglés, porque ustedes no solamente están viendo cómo se escribe, sino que también lo están escuchando y lo están viendo. Así que, o sea, o sea, básicamente todos sus sentidos se ponen a hablar inglés. Entonces su cerebro como que comienza a hacer, no sé, el proceso un poco más fácil porque ustedes lo están leyendo, lo están escuchando y pues pueden ver exactamente qué es lo que está pasando, la situación, en qué situaciones se utiliza, qué tipo de frases, palabras, etcétera, etcétera. Pero si quieren un video así como más específico, por favor déjenmelo saber. Ok, ahora Adita López me pregunta, Hola Cori, bendiciones, yo quisiera saber si prefieres estar allá o prefieres estar más en El Salvador. La verdad que esa es una pregunta bien difícil porque la verdad que me gustaría estar donde mi familia está. Mi familia, parte de mi familia está en El Salvador, otra familia pues está aquí en los Estados Unidos. Entonces estoy como un poco dividida, digamos. No podría decir quiero estar allá, quiero estar acá. Es súper difícil decidir entre uno y el otro. Obviamente yo extraño mi país, pero si dejo los Estados Unidos, obviamente mi esposo es de acá, entonces estoy como mi corazoncito está aquí y está allá. Así que soy de los dos lados, pero sí, la verdad es que extraño muchísimo, muchísimo El Salvador. Ok, ahora Julissa Rosales me pregunta, ¿Hace cuánto te fuiste de El Salvador? Yo tengo alrededor de cinco años creo de estar viviendo acá. Yo llegué en el 2000, quiero ver, 2013, 14, 16, 17, 18. Sí, yo llegué aquí en julio del 2013. Ok, ahora la otra preguntita que me hace Julissa es que si yo me gradué en El Salvador. Y la respuesta es sí, yo me gradué de Mercadeo y estuve estudiando en la Matías Delgado. Ahí terminé mi carrera. Ok, ahora nuestra amiga Gaby Gabucha me pregunta, ¿Qué vitaminas estoy tomando? Yo ahorita solamente estoy tomando calcio y estoy tomando mis vitaminas, que son mis vitaminas prenatales. Aquí abajo les voy a dejar los nombres por si están interesadas en saber exactamente la marca. Pero son unas vitaminas que básicamente contienen todas las vitaminas que tu cuerpo necesita. Minerales, hierro, calcio, etcétera, etcétera. Entonces estoy tomando estas vitaminas que son multivitaminas que ayudan al desarrollo de la bebé. Ok, ahora nuestra amiga Emily Castaneda me pregunta si tengo hermanas. Y sí, solamente tengo una hermana y tengo un hermano. Así que yo sé lo que es tener hermanas en la familia. Ahora me pregunta Masi Gómez, ¿Vas a hacer un baby shower? La verdad es que no estoy segura si voy a hacer un baby shower, chicos. Porque, bueno, para comenzar estoy como bien ocupada con muchas, muchas cosas ahorita que agregar algo así, pues sería demasiado. Uy, creo que tengo un pelo. Entonces siento que sería como demasiado. Y también aquí, como ustedes saben, yo me acabo de mudar. Y básicamente las únicas personas que conozco en este pueblo donde estoy son mis suegros y ya nadie más. Así que no creo que haré un baby shower. Bueno, probablemente haga algo cuando yo llegue a El Salvador, cuando esté con mi familia, con mis amigos, etcétera, etcétera. Entonces probablemente haga algo para celebrar a la bebé. Amalia me pregunta, ¿Por qué cuando te quitas el maquillaje igual se te ven los ojos delineados abajo? Ya les he hecho un video de esto y, bueno, ya les conté que tengo un delineado permanente. Entonces esta parte de acá es básicamente un tatuaje. Si quieren ver ese video, se los hice en un story time. Así que ahí les cuento absolutamente todo de la experiencia. Y si ustedes quieren saber más, pues vayan a ese video. Ok, ahora me pregunta nuestra amiga Violeta Manuel, ¿Qué profesión tienes? Ya les comenté que soy mercadóloga y, este, sí, estudié mercadeo. Ok, nuestra amiga Violeta también pregunta, ¿Qué es lo que más me gusta hacer de videos? Los videos que más me gusta hacerles en este canal son los videos de tratamientos, los videos de mascarillas, porque tengo la oportunidad de ponerme mis propias mascarillas y hacerme algo en mi cabello, porque a veces simplemente no tengo tiempo. Así que es la excusa perfecta para hacerlo. Entonces, sí, esos son los videos que más me gusta compartirles los videos de tratamiento. ¡Gracias!